El tiempo ha pasado La guerra, junto con los años, se llevó a cuesta La ley de la vida mezcla de alegría y algunas tristezas Emplumó las alas, volaron pichones, buscando su estrella La casa parece que fuera más grande, más fría y serena Cuando nos sentamos, mudos, frente a frente, sin que surja un tema Y al mirar tus ojos, se abre nuestro cielo, cual diapano emblema Y sueño en mi canto, aunque me reproches, digo a mi manera Amor mío, ¿cómo estás? Eres feliz todavía Permite mi voz volar en notas como caricia Que para entibiar tu piel van uniéndose a las rimas Que son solo para ti, déjame cantarte así Amor mío, ¿cómo estás? Eres feliz todavía Permite mi voz volar en notas como caricias Que para entibiar tu piel van uniéndose a las rimas Que son solo para ti, déjame cantarte así Cuánto te amo, vida mía La casa parece que fuera más grande, más fría y serena La casa parece que fuera más grande, más fría y serena Cuando nos sentamos, mudos, frente a frente, sin que surja un tema Y al mirar tus ojos, se abre nuestro cielo, cual diapano emblema Y sueño en mi canto, aunque me reproches, digo a mi manera Amor mío, ¿cómo estás? Eres feliz todavía Permite mi voz volar en notas como caricia Que para entibiar tu piel van uniéndose a las rimas Que son solo para ti, déjame cantarte así Amor mío, ¿cómo estás? Amor mío, ¿cómo estás? Eres feliz todavía Permite mi voz volar en notas como caricias Que para entibiar tu piel van uniéndose a las rimas Que son solo para ti, déjame cantarte así Cuánto te amo, vida mía Amor mío, ¿cómo estás? Amor mío, ¿cómo estás? Amor mío, ¿cómo estás? Gracias.